Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de algunas señales o síntomas de falla que nos pueden estar indicando que el sensor MAF está fallando o está muy sucio. Y rápidamente tengo que hablar de manera muy rápida de dos puntos importantes. El primero es que cuando tenemos alguno de los síntomas de falla que voy a mencionar a continuación, tenemos sospechas de que puede estar fallando el MAF. Lo primero que podemos hacer y es muy fácil y efectivo es primero que nada hacer una inspección visual al sensor y adicionalmente es muy importante revisar físicamente el sensor para asegurarnos de que no está muy sucio. El otro punto que no quería dejar de mencionar y que es bastante importante es que muchas veces nos enfocamos en las fallas. Queremos saber qué hace el sensor cuando falla, cómo se comporta cuando falla. Eso es bastante importante, pero también es muy importante conocer los parámetros y los valores que proporciona este sensor a la computadora cuando está en buenas condiciones. Por lo tanto, en el transcurso de este video voy a estar poniendo algunas imágenes de datos en el escáner del sensor MAF en diferentes vehículos. Y todos estos datos van a ser referencia de sensores que están trabajando en buenas condiciones, que están en buen estado. Entonces empezamos con la primer señal o el primer síntoma que es ralenti o marcha mínima inestable. Los problemas de marcha mínima se producen cuando el sensor por alguna razón no es capaz de leer o no es capaz de reportar a la computadora todo el aire que va entrando al múltiple de admisión y a los cilindros. Por lo tanto, se produce una condición donde a los cilindros llega demasiado aire, mientras que la cantidad de gasolina es menor a la que se necesita, ya que la computadora no puede hacer el ajuste correcto. Es una mayor cantidad de aire que el que se reporta a la computadora por parte del sensor y debido a esto va a haber abundancia de aire y el proceso de combustión no se lleva a cabo correctamente, causando problemas de marcha mínima en el motor. Y este problema ocurre principalmente cuando el sensor MAF está muy sucio o hay algún tipo de contaminación en los filamentos que se encargan de medir el flujo de aire por parte del sensor MAF. Después vamos a tener lo que son los jaloneos y la falta de potencia. Un sensor MAF dañado puede causar falta de potencia o jaloneos al acelerar principalmente. Y uno de los síntomas principales es el retraso al pisar el acelerador en la respuesta del vehículo y esto se debe a la falta de gasolina en la mezcla aire-combustible, ya que un sensor MAF defectuoso altera la mezcla aire-combustible, disminuyendo el rendimiento del motor y por lo tanto tenemos esos problemas de falta de potencia. La siguiente señal o el siguiente síntoma de falla del sensor MAF es el alto consumo de gasolina. El sensor MAF comprueba constantemente la cantidad de aire que fluye hacia el motor y esto ayuda al motor a decidir la cantidad de gasolina necesaria para la combustión, como todos sabemos. Un sensor MAF defectuoso puede dar lecturas incorrectas a la computadora haciendo que el motor consuma demasiada gasolina. Por ejemplo, si el sensor reporta una mayor cantidad de aire a la que en realidad está entrando al múltiple de admisión y a los cilindros, la computadora va a inyectar más gasolina y por lo tanto vamos a tener mezclas ricas y alto consumo de combustible. La siguiente señal o síntoma de falla es la luz del check engine y los códigos de falla. Y primero que nada lo que tenemos que mencionar es que no siempre cuando el sensor MAF está fallando va a haber un código de falla. Depende la falla, a veces vamos a tener el check engine con códigos de falla y a veces no. Como lo menciono, depende mucho el tipo de falla. Para el sensor MAF hay diferentes códigos, tanto genéricos como específicos. Tenemos por ejemplo el P0100, el P0104, el P0171 y el P0174 por mencionar algunos ejemplos, los cuales nos van a estar indicando diferente tipo de falla. Pueden ser fallas relacionadas con la señal o pueden ser fallas relacionadas con las alimentaciones o lo que es el circuito eléctrico de este sensor. Después tenemos el humo negro por el escape. El humo negro por el escape también puede ser ocasionado por un sensor MAF defectuoso o que está demasiado sucio. Y esto se produce en esos escenarios donde el sensor provoca que la computadora entregue más gasolina de la necesaria. En la mezcla aire-combustible tengamos problemas de mezcla rica y esos problemas de mezcla rica nos van a provocar el olor a gasolina cruda por el escape y el humo negro por el escape. Otra señal o síntoma de falla del sensor MAF es problemas al arrancar el vehículo. Si el auto tiene problemas al arrancar o no arranca inmediatamente, puede deberse también a la mala calidad de la mezcla aire-combustible ocasionada por un MAF defectuoso o muy sucio. Y en esos casos lo que se recomienda es revisar el sensor, obviamente que no esté sucio, hacer las inspecciones correspondientes. Y adicionalmente es muy aconsejable revisar también el estado de toda la entrada de aire y de las bujías. Eso nos puede ayudar a sacar conclusiones más fácilmente, más claramente, sobre el problema en esos autos donde no arrancan a la primera. Ya que este tipo de condición puede estar ocasionada no solamente por el MAF, sino puede haber otros componentes que estén contribuyendo a este problema. A veces es solamente el MAF que tiene problemas. A veces está involucrado el sensor de temperatura del refrigerante del motor. A veces están involucradas las bujías. A veces está involucrada toda la entrada de aire. Por eso es importante hacer las inspecciones y no concentrarnos solamente en un componente. Y finalmente tenemos los problemas de no arranque. El sensor MAF no es la primera opción cuando un vehículo no arranca. Pero sí, en algunos escenarios, la falla del sensor MAF puede provocar que un vehículo deje de arrancar. Y esto lo vamos a ver principalmente en esos vehículos donde tenemos el sensor MAF y el sensor IAD en la misma unidad. Y generalmente va a ser ocasionado por problemas en el conector, ya sea en el conector o en el cableado. Si por alguna razón el sensor tiene problemas en el conector o en el cableado, que deje de llegar alguna alimentación, o que el conector esté muy dañado, que esté flojo, esto puede provocar que el sensor deje de reportar totalmente datos a la computadora. Y no nada más va a ser el sensor MAF, sino que también el sensor IAD. Y al faltar estos parámetros desde el arranque a la computadora, algunos vehículos ni siquiera arrancan. De tal manera que es muy importante no dejar de tener en cuenta el MAF cuando ocurre una condición de no arranque en el vehículo. Entonces por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide suscribirse y darle like al video si les gustó o les fue de utilidad. Con eso me ayudan muchísimo. Gracias por todo su apoyo y hasta la próxima.